Siguiente tema Siguiente tema no está incluido en el EP que acabamos de lanzar hace poquito Y la canción se llama Talbes Si tal vez pensaste que era demasiado tarde, bueno no lo sé Y si crees que quiero ver que era demasiado grande Tal vez, mañana te atravesas y no te das sin intentar Es que de todos nuestros planetas saben, avisame Y si crees lo que dicen que soy un cobarde Y si crees lo que dicen que no te das sin intentar Es todo lo que sí, es lo que hice ayer Todo lo que ves es un espejismo Todo lo que sí, es lo que hice ayer Todo lo que ves es un espejismo Y si tal vez pensaste que era mejor arrancarte Que estaba bien Y si crees que irás ya doriendo a buscarte Y si crees que irás ya doriendo a buscarte Te lo que ves Y te hago una promesa Y no me voy a inventar Todo lo que fui, lo que hice ayer Todo lo que fui, es un espetismo Todo lo que fui, lo que hice ayer Todo lo que fui, es un espetismo Y no me fui, lo que pudo ser Y no me fui ayer Cuando me encontré, estaba en el ratón Mirando el verón, en la gente más alta Y no me voy a importar Todo lo que fui, lo que hice ayer Todo lo que fui, es un espetismo Todo lo que fui, lo que hice ayer Todo lo que fui, es un espetismo Todo lo que fui, lo que hice ayer Gracias por ver el video